Y también gracias a la diaconisa Kim Sun-ja y el equipo de Crystal que prepararon la representación especial y también gracias al equipo de Canal GCN que preparó Mami Magazine. La semana pasada hemos visto la vista de los secundarios a la casa de oración y hoy hemos visto los testimonios de los bachilleratos también. Luego de ver Mami Magazine de la semana pasada, yo he escuchado varias veces que confesaron que nuestro estudiante se cambiaron mucho. Viendo a los estudiantes que confesaron con agradecimiento, yo recibía mucha impresión. Ellos han preparado mucho para ser aptos al llegar a la casa de oración de pastor. Ustedes también yo creo que ustedes también sentirían como si visitaran allí y le damos gracias a Dios el Padre y al Pastor que preparó esta oportunidad. Amados hermanos, la semana, la prédica pasada hemos visto quién es nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios es el Creador que creó toda la criatura. Nadie lo dio a luz ni lo creó, sino lo ha existido desde antes los tiempos de los siglos. Y es omnisciente y omnipotente y el autor de la Biblia. Y existía por mucho tiempo como la luz y el sonido en el universo. Por mucho tiempo. Pero ¿desde cuándo trajo la imagen como los humanos? Desde el momento que se decidió el cultivo de humano. El cultivo de humano es una expresión que describe el proceso de que Dios dirige la humanidad desde la creación, como el proceso de cultivo que siembra y cosecha. Y hoy les hablaré de la razón por la que nuestro Padre Dios inició el cultivo de humano y cuáles son los deberes de los humanos y la razón por la que vivimos en esta tierra. He preparado esta prédica en base del mensaje de la cruz número 4 y 5, el estudio basado en Génesis y los dos libros del pastor principal titulado Confesión y Lágrimas. Especialmente esta prédica no tiene mucha relación con la santificación porque yo no voy a mencionar deberían echar esta característica, esta maldad. Sin embargo, yo creo que este mensaje es una prédica fundamental para lograr nuestra santificación. Entonces, acerca de esto, yo voy a mencionar la razón por la que debemos lograr la santificación. Y a través de ese mensaje, espero que ustedes puedan sentir el amor infinito de nuestro Padre Dios. Y ruego en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, que se den cuenta de la razón por la que vivimos en esta tierra y que llegan al hermoso reino del cielo Nueva Resalén. Amados hermanos, nuestro Padre Dios no tiene principio ni fin. Ha existido desde el principio remoto que la gente jamás puede imaginar. Mientras tanto, cuando llegó un momento, planeo una cosa. Eso es la creación de toda la tierra y la creación de los humanos también. La creación de toda la criatura indica creada en el globo en donde vivimos y las estrellas en esta galaxia. Normalmente los padres, antes de dar luz a sus hijos, han preparado muchas cosas antes de dar luz a sus hijos. ¿Verdad? Han preparado las habitaciones, la ropa, los pañales, los juguetes antes de dar a sus hijos. Como estos días podemos conocer el sexo de sus hijos de antemano, por eso podrían preparar la ropa como la ropa azul o ropa rosado según el género de su hijo. Y nuestro Padre Dios también han preparado muchas cosas por mucho tiempo antes de la creación del humano. Ante todo, Dios, que ha existido desde antes del principio, estaba en el punto culminante del espacio espiritual y se dividió en Dios Padre, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Además, toma una forma específica como los humanos. Aunque ellos tres tienen diferente rango, su origen es el mismo. Así que tiene el mismo corazón y capacidad. Mientras se dividió en Trinidad, también se separó el espacio, lo espiritual y lo carnal. Y Dios creó las existencias espirituales tales como los arcángeles, los ángeles y los querubines. En ese momento, creó a los tres arcángeles que tienen libre albedrío como el Lucifer. Al mismo tiempo, se creó el globo en el espacio carnal y lo puso en el agua de vida por mucho tiempo. Y la gente y el mundo dice que la historia de este globo es muy largo porque no conocía la verdad. Los científicos dicen que el globo fue echado por un corto tiempo, como seis mil años. Pero la verdad es que debían pasar más tiempo hasta que se produjo este globo por el mano de nuestro Padre Dios. Y sin embargo, cuando llegó en un momento, uno de los arcángeles, Lucifer, que recibió mucho amor de parte de Dios, se volvió arrogante y traicionó a él. Por supuesto, la rebelión fue reprimida pronto. Sin embargo, Lucifer no reconoció su derrota ni le gustaba arrepentirse. Más bien, requirió a Dios competir otra vez en lugar de otorgarle la potestad, ya que pensó que fue vencido debido a que no tuvo mismo puesto y potestad como Dios. Esa sugerencia es muy descarada y arrogante, pero Dios lo aceptó. Aunque nuestro Dios podía rechazarlo, pero lo aceptó. Porque nuestro Padre Dios conocía que Lucifer va a ser una existencia necesaria para llevar el cultivo del humano. Y también nuestro Padre Dios quisiera que Lucifer se arrepentiría, aunque todavía no lo realizaba. Génesis capítulo 1, versículo 2, describe bien la situación del leino espiritual y el corazón de Dios en aquel entonces. Dice, Este versículo tiene implicación espiritual y carnal juntos. Que la tierra estaba desordenada significa que el orden espiritual se volvió trastornado debido a la rebelión de Lucifer y los espíritus malignos que le siguieron. Además, que la tierra estaba vacía, indica el corazón de Dios. Nuestro Padre Dios ya sabía que Lucifer va a traicionar, pero al enfrentarse a esta situación en realidad, se siente muy doloroso. En el caso de las personas normales, cuando sepan que alguien va a traicionar, no será fácil amarle, sino tratar de romper la relación. No obstante, nuestro Padre Dios no lo hizo así. Lucifer en realidad también supo que no podría vencer a Dios, pero una vez que fue encubierto por la arrogancia, se volvió poseído del pensamiento de que podría derrotar a Dios. Dios, Dios conoce este corazón de Lucifer, pero no alejaba, sino ha ofrecido mucho amor. Incluso le hacía darse cuenta del resultado de la traición que pueda ocurrir para que no lo hiciera. Sin embargo, Lucifer, ya manchado de la arrogancia, pensaba que debía recibir el amor de parte de Dios y se rebeló para derrotar a Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios ha ofrecido el amor a Lucifer, aunque supo que Lucifer va a traicionar? Porque nuestro Padre Dios es el amor entero. El amor espiritual es ofrecer la bondad continuamente, aunque el otro lo trataba mal. A los tratan de matarles, no los odian, sino pueden amarlos hasta que puedan ofrecer su vida para salvarlos. Tal como la ley espiritual que dice, la paga del pecado es muerte. Una vez que la maldad sobrepasa el límite, el resultado será en arruinamiento. Y Lucifer también no podía evitarlos. Como Dios supo muy bien, el término miserable de Lucifer lo comparecía y quería darle la oportunidad de que pueda arrepentirse. A través de esto, podemos sentir el amor y la bondad de nuestro Padre Dios. Aun los que traicionen a Dios, no podrían echarle la culpa. Al siguiente, que las tinieblas estaban sobre la paz del abismo, significa que las tinieblas, cual fueron la fuerza de oscuridad, fueron encarceladas en el abismo. Además, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, indica el estado pacífico, lugar de que Dios arregló directamente la confusión en el leino espiritual debido a Lucifer. Al mismo tiempo, significa que Dios, que recobró la paz en el leino espiritual, vino a esta tierra encubierta por el agua de vida para pasear en todo antes de iniciar la creación por seis días. Por un momento, quiero compartir una confesión que describe el corazón de Dios al sufrir de la tristeza por la tradición de Lucifer. ¡Qué miserable! El amor que le ofrecías se convirtió así. Aunque sé que es un proceso imprescindible para llevar a cabo el cultivo de la humana, mi corazón está muy doloroso. El dolor por la tradición es la tristeza que no puede describir con las palabras. Sin embargo, nuestro Padre Dios superó este dolor con la esperanza de adquirir a los hijos verdaderos. Y antes de iniciar la creación, decoró este globo con las cosas hermosas. Si bien, el capítulo 1 de Génesis describe muy bien el proceso de la creación de la naturaleza por seis días. El primer día, cubrió el globo y el primer cielo por la luz para que se queden el poder y la divinidad de Dios en toda la criatura. El segundo día, creó el cielo. Y el tercer día, juntó toda el agua que encubrió este globo y dividió la tierra y el mar. E hizo crear las hierbas y las verduras y el fruto en esa tierra. En el cuarto día, creó el sol, luna y las estrellas en el cielo. Y quinto día, produjo las aguas, seres vivientes y aves. Y el sexto día, creó bestias, servientes y animales de la tierra. Y por último, creó el primer hombre, Adán. Así, la razón por la que dividió el mundo espiritual y carnal y creó toda la criatura, fue para nosotros. Tal como los padres que preparan la habitación, ropas, etc., antes de dar a luz a su hijo, Padre Dios preparó un ambiente más agradable para vivir la gente y creó al hombre luego para que pueda disfrutar de todo lo que produjo. Amoros hermanos, ¿ustedes saben la razón por la que Dios creó al hombre? El título de hoy, Dios que creó, que nos creó. La razón por la que creó al hombre es para adquirir a los hijos verdaderos que puedan compartir el amor verdadero. El hijo verdadero es recuperar la imagen perdida de Dios y compartir el amor con Dios. Dios creador tiene carácter divino y humano al mismo tiempo. Su poder milagroso como Dios, su autoridad como juez y su justicia severa provienen de su carácter divino. Por lo tanto, creó toda la tierra por las palabras y también está dirigiendo todo el universo con las palabras. Al mismo tiempo, su amor, misericordia y piedad provienen de su carácter humano. Por lo tanto, es engozoso y divertido, mientras tanto pueden estar tristes con las lágrimas. Por lo tanto, necesitan la existencia que puedan compartir su amor, no quedándose solo. Por supuesto, nuestro Padre Dios nunca siente soledad y ni dificultad. Pero su corazón está lleno de amor. Quiere buscar a alguien que pueda compartir su amor. Por eso planeó la creación del humano. Desde antes, había algunos que no conocían el corazón de Dios que preguntaron ¿Qué egoísta es Dios? Porque ellos no conocen el corazón de Dios. Pero ustedes ya saben que esta pregunta es incorrecta. Porque nuestro Padre Dios no creó el humano por su propio beneficio, sino como su corazón está lleno del amor, quiere compartir el amor. Porque cada vez que comparte el amor, se agranda más. Por eso estaban buscando a alguien que pueda compartir el amor. Y en realidad, lo que nuestro Padre Dios nos dio es más grande que nosotros, amamos a Dios. Creo que hay muchos padres aquí, pero no habría alguien que dan a luz a sus hijos por su propio beneficio. Aunque se den a luz a sus hijos por su beneficio, será muy difícil dirigir a sus hijos según su plan. Porque ustedes ya saben que deberían gastar mucho dinero hasta que creyeran a su hijo. Cuando yo visité a la casa de los hermanos, yo observaba que la casa de unos hermanos se convirtió un poco sucio por los bebés. Porque normalmente los bebés se rodeaban a la habitación con muchos juguetes. Entonces, los padres deberían limpiar todo el día. Y hasta que crecen a sus hijos, deberían gastar mucho dinero. Entonces, yo quisiera preguntar una cosa. ¿Por qué dieron a luz a sus hijos? Es porque ustedes también quieren compartir su amor con sus hijos. Y sobre todo, como conocemos, cuando conocemos la esencia del leino del cielo y la Nueva Versailles, creen a sus hijos para que puedan ir juntos al leino del cielo. Solemos observar que los padres se gozan mucho al escuchar la confesión de sus hijos, que amen a sus hijos por primera vez. Al escuchar la confesión primera de sus hijos, lo hacían. La razón por la que nuestro Padre Dios creó al hombre es para compartir la gloria de Dios con nosotros. Y Dios también supo que deberían sufrir mucho en este proceso. Pero con la esperanza de adquirir a los hijos verdaderos, inició el cultivo de humanos. Y en el sexto día, ¿cuál fue el clímax de la creación? El corazón de Dios estuvo lleno del anhelo y esperanza al crear al primer hombre Adán con el polvo de la tierra. Si ven, Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando nuestro Padre Dios creó toda la tierra, hizo por las palabras. Pero cuando creó al hombre, lo hizo por el polvo de la tierra. No lo hizo ligeramente, sino lo hizo perfectamente desde la apariencia hasta todos los órganos. Entonces, ¿cómo podrían hacer así? Porque nuestro Padre Dios amasó a cada parte del cuerpo. Salió la luz original desde la punta del dedo. Y una vez que toca esta luz, enseguida se convirtió como cuerpo como nosotros. Así que formó hasta la parte muy detallada, tales como cejas, cabellos, nervios y vasos capilares. Por esta razón, Adán ya formó una figura completa antes de que nuestro Padre sopló el aliento de vida. No se vieron como un hombre amasado por el polvo, sino como un hombre auténtico que tuvo la piel hermosa. Quiero compartir una confesión describida en el corazón de Dios que estuvo mirándolo con felicidad. En realidad, mi ansiado, deseo y mi esperanza están contenidos en esto. Anhelo que todo lo que he esperado y diseñado se cumpla perfectamente por medio de las obras hermosas que hago. Mi poder y toque hacen posible la creación de este órgano de todo. Será glorificado a través de este hombre que es creado de manera hermosa. Por medio de sus hijos y de todos sus descendientes, se proclamará mi belleza, bondad, dulzura, así como mi amor, mi poderío. De forma preciosa, he creado su boca y con hermosura he hecho sus labios, sus oídos, sus manos, sus piernas y todo en él. Con su nacimiento se hará realidad mi ansiazo, deseo y esperanza. Entenderán él, mi corazón, sentirán él, mi corazón, entenderán él, alguna vez, ese corazón amoroso de Padre que hace cada órgano y cada célula en su cuerpo. Mi ansiado deseo hace posible su nacimiento y todo esto durará hasta el final de mi gloria. Esta es la confesión de Dios que hizo al amasar el primer hombre, Adán, con gran esperanza. Sin embargo, en ese momento no inició la actividad de la vida como palpitar el corazón y respirar. Es porque el espíritu, cual es más importante que todo, todavía no entró al cuerpo aunque terminó producir la cascara. Al final, cuando nuestro Padre Dios sopló el aliento de vida a Adán, inició a moverse, inició a palpitar el corazón, circular la sangre y inició la actividad de todo órgano y células. Al final, cuando terminó la creación del humano, nuestro Padre Dios se goza mucho y risa con sonido, ja, ja, ja. Y este sonido resonó a todo el universo y el cielo. Así, una vez que se den cuenta de la razón por la que creó a los humanos, podremos notar la razón por la que vivimos y la manera correcta de vivir. Vivimos para ser a los hijos verdaderos después de santificarnos. Para esto, deberíamos vivir según la palabra de Dios en la Biblia. La vida que vivimos conforme al propósito de nacer, esto es la vida valorosa y significativa. Sin embargo, si no conoces la razón por la que creó al hombre, no podemos encontrar la razón por la que vivimos. Mientras he preparado este mensaje, he recogido varias respuestas de la gente mundana sobre la razón por la que viven. Entre ellas, hay una respuesta común, cual es, no hay la respuesta exacta en la vida. Es decir, no hay la razón de la vida y el esfuerzo para encontrarla no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la razón verdadera de la vida. De todos modos, desde el nacimiento, la gente se acerca más a la muerte cada día. Cuando venga el momento, deberían morir. Entonces, disfrutan el momento y esforzate a mejorar a sí mismo. Y satisfecha a su vida, no tienen codicia. Mientras viven, conseguirán algo precioso y lo consideran como la razón de vivir. Cuando estén felices al ayudar a los otros, viven así. Cuando estén felices compartiendo el amor con los otros, viven así. La mayoría de las respuestas son así. La gente se esforza mucho para encontrar la razón de nuestra vida. Sin embargo, si estos son toda la razón por la que vivimos, será muy triste. Pues, la relación entre la gente y el amor entre ellos, el hobby y lo que han hecho en esa tierra, se desaparecerá en total cuando termine su vida. Sin embargo, la realidad no es así. Fuimos criados. Fuimos criados. En nuestra vida, tenemos propósito específico. Y fuimos criados para ser a los hijos verdaderos de Dios. Esa tierra es en donde nos quedamos por un momento. En nuestro pueblo natal es el leino del cielo. Cuando practicamos la bondad con fin en esa tierra, podremos recibir las bendiciones y se acumulará en la recompensa celestial. Por el contrario, cuando practicamos la maldad, el resultado va a afectarnos directamente. Entonces, deberíamos ver, escuchar y practicamos la palabra de Dios. Mientras hacer así, podremos encontrar la respuesta clara cuando reconocemos la existencia del Creador. Recuperar la imagen perdida de Dios, según la palabra de Dios, es el propósito de nuestra vida. Amos hermanos, cuando nuestro pastor Príncipe predicó el mensaje de la cruz, usaba la expresión, el cultivo de humano. El cultivo de humano es una expresión que describe en el proceso de que Dios dirige a la humanidad desde la creación como el proceso del cultivo que siembra y cosecha. Esto fue detallada de las parábolas de Biblia. Es porque hay varias parábolas del cultivo de la tierra y cosecha del fruto del trigo en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateo, nuestro Señor comparó el corazón humano como cuatro tipos de campo. Explicó que la madurez del fruto de la palabra de Dios es diferente conforme al tipo del terreno corazón. También nos comentó sobre el juicio a través de la parábola de trigo y paja en el capítulo 3 de Mateo y del trigo y cizaña en el capítulo 3 de Mateo. A través de esas parábolas, nuestro Padre Dios nos ha enseñado que el proceso de la historia de la humanidad es muy parecido con el proceso de cultivo. Como los agricultores excavan la tierra para cosechar, Dios nos cultiva como ellos. Por lo tanto, puede ser toda la providencia que nuestro Padre Dios creó a los hombres puede llamarlos como la providencia del cultivo humano. Entonces, podríamos preguntar una cosa. ¿Por qué Dios no creó a los hijos que pudieran obedecer y amarlo desde el principio de su nacimiento? ¿Y por qué creó al hombre que lo traicionaría y sufrió con lágrimas? Por supuesto, antes de la creación del humano, había muchos arcángeles y los ángeles, pero ellos fueron hechos para obedecer incondicionalmente y ellos no pueden elegir si obedecen a Dios o no. Sin embargo, nuestro Padre Dios decía a los hijos verdaderos que puedan obedecer a Dios con todo nuestro corazón según el libre albedrío. Yo quiero compartir una parábolas. Supongamos que hay un hijo. Ese hijo suele hacer a sus padres preocuparse. No obstante, cuando sus padres lo reprochen, se arrepiente enseguida y les acerca con amor pidiéndole el perdón. Y con el paso del tiempo, este hijo llegó a conocer el corazón de los padres. Pero en ese hogar hay un robot. Su figura es muy parecida con los humanos y obedecía incondicionalmente. Entonces, si pueden elegir uno entre ellos, ¿qué le diría? Como tiene un robot, ¿dirían que no necesitarían a los hijos? Creo que ustedes no dan la respuesta, pero ya saben la respuesta, ¿no? Aunque este lobo obedece muy bien la gente y el hijo no puede comparar el robot. Nuestro padre también quiere obtener a los hijos verdaderos que pueda compartir su amor. Aunque los arcángeles y los ángeles que siempre la obedecieran estaban con él, crió el hombre para adquirir a los hijos que le obedezcan en base del amor verdadero hacia Dios. Sin embargo, el proceso de conseguir a los hijos verdaderos que amen a Dios de corazón no ha sido fácil. No pueden lograrlo aunque les enseñen el conocimiento de la verdad por cientos, miles de años. Les estarán tiempo hasta que se den cuenta de cuál es el bueno y el malo, y lo dulce y lo amargo, la bondad y la maldad a través de las experiencias. Además, hay que darse cuenta de cuál es el bueno al elegir algo. Y para hacer esto, deberían esforzarse mucho y a través de las pruebas necesitarán un tiempo para entrenar a sí mismo. Es parecido a que una semilla sembrada en la tierra se arraiga, absorbiendo la nutrición contra daños por malos insectos para dar un buen fruto. No solo al trigo, sino a la gente también necesitarán este proceso de cultivo. Y acerca de esto, yo voy a explicar más detrás. Amados hermanos, como los que experimentan agricultura saben, a veces salen las pajas al cosechar. Aunque un agricultor hace lo máximo que puede hacer, pueden salir el trigo y la paja también. La paja es el fruto inútil que no hay almendra, sino la cáscara solo. Y no podemos comer esta paja. Además, si guardan la paja junto con el trigo normal, ese trigo se convierte mal. ¿Cómo podemos cocinar el arroz mezclado, el trigo y la paja? Cada vez que comen, deberían sentir la cáscara de cereales. Por esta razón, el agricultor debe dividir la paja y el trigo. Hay varias maneras que pueden dividir, que pueden separar este trigo y paja, pero normalmente usan el viento y el agua para separar este trigo y la paja. La verdad es que ponen unos puñados de cereal en el aventador del trigo y si repiten echarlos hacia el cielo unas veces, la paja se va mientras el trigo se queda en el aventador. Después, si lo meten en la máquina de aventador, la paja se va por el viento mientras se queda el trigo. O vierten agua en el cubo grande y meten los cereales que quieren separar. Entonces, el trigo se hunde mientras flota la paja ligera. Pero hay unos granos que flotan en el medio. En ese caso, echan agua con la paja y con unos granos que flotan en el medio al inclinar el cubo y guardan los trigos hundidos. Mientras yo buscaba ese dato, fue muy interesante. Porque el agua, el significado espiritual de agua es la Biblia. Así, el proceso de dividir la paja y el trigo, por la palabra de Dios, pueden separar la paja y el trigo también. Desde el punto de vista del agricultor, cuando salgan las pajas, se sienten amargos, pero es verdad que no pueden usarlas. Así mismo, después del cultivo del humano, nuestro Padre Dios también separó el trigo y la paja. Según lo que escribe en Mateo capítulo 3, versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y le cogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca apagará. Aquí fuego que nunca se apagará indica el fuego del infierno. Cuando llegue el momento adecuado y después de terminar el cultivo del humano, nuestro Padre Dios hará el juicio. Y los que no pueden ser el trigo, deberían caerse al infierno. Tal como dijo nuestro Padre Príncipe en el Mami Mekuasin, no es muy lejos el día que podamos recibir este juicio, pero espero que no temen, sino se esfuerzan más para santificarse. Tal como el testimonio de los estudiantes, somos muy débiles no venciendo la tentación del mundo, pero si dependemos de Pastor Príncipe y de Padre Dios, podemos cambiarnos. Entonces, volviendo al tema, ¿cuáles son las personas del trigo y la paja? Y las almas del trigo es los que aceptar al Señor Cristo y amar a Dios y vivir según la palabra de Dios. Ellos echan la maldad en su corazón y recuperan la imagen perdida de Dios. Por otro lado, las almas como paja son los que no creen en Dios y no aceptan al Señor como su Salvador. Indican a los no creyentes. Además, aunque congregaban la iglesia, si mantienen la vida cristiana de manera incorrecta, viviendo, siguiendo la lujuria del mundo, pueden ser la paja también. Es decir, no todos los que congregan a la iglesia pueden ser el trigo. Por esa razón, Jesús dijo en Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ustedes pueden pensar que la paja deberían sufrir la dificultad en el infierno eternamente. Según la primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que nuestro Padre Dios nos dio a su unigénito y también tuvo la compasión hacia los que están avanzando hacia la muerte y nos ofreció siempre la oportunidad para ser salvos. Sin embargo, los que no aceptan al Señor como su Salvador y los que sigan viviendo bajo el pecado no podrán recuperar el valor verdadero como humano producido según la imagen de Dios. Como ellos no cumplen los deberes del humano es muy parecido como bestias y se convertirán como paja. No se puede permitir las pajas que perdieron el valor como humano que entraran al reino del cielo junto con las almas como trigo. Si los que viven en esa tierra con odio, lujuria, todo tipo de maldad pueden entrar al cielo, este lugar no podrá ser en donde está lleno de la felicidad, hermosura y gloria. Vamos a pensar si deberíamos compartir el corazón de lujuria, celos y envidia podemos sentir la felicidad en el reino del cielo y cuando visitamos al castillo de otro hermano si no todavía echan el celo en su corazón deberían sufrir mucho y el cielo va a contaminar. Entonces, ¿qué deberían hacer las almas que no podrán recibir al reino del cielo? ¿Ellos desaparecerán? No serán así. A unas almas como las pajas recibieron el viento de la vida de Dios quien es el espíritu entero. Así que no son inmortales y no se puedan desaparecer. Entonces necesitan un lugar que puedan guardar a sus espíritus y el infierno se encargará de este papel. Las almas como pajas deberían sufrir un castigo conforme a su pecado. Entonces, no deberíamos llegar al infierno. Conforme al propósito del cultivo humano deberían vivir para hacer el trigo y mientras sea así podremos entrar al espíritu y espíritu completo y Dios nos reconocerá a su hijo verdadero. Entonces, nuestra confesión con amor puede ser verdadero y podremos compartir el amor con nuestro padre. Y una vez que seamos el trigo podemos gozar de la felicidad y el gozo eternamente. El reino del cielo es un lugar lleno de la felicidad y el gozo. Aún los lugares más hermosos en esa tierra no se puede comparar con el reino de los cielos porque este lugar fue hecho por la sabiduría y el poder de Dios que nunca puede comparar con la fuerza de humano. Por ejemplo, se extiende el oro en el camino que consideramos precioso en esa tierra. Si vemos en la Biblia dice que apóstol Pablo visitó al paraíso y por lo tanto podía vivir solo para el Señor con gozo y agradecimiento aunque sufría mucho bajo la persecución. Y hace unos años los ocho pastores o líderes de la iglesia vieron el cielo y el infierno por medio de la oración de pastor mientras los miembros de Eman Min los vieron en el mismo lugar. Una benlista que visitó al paraíso nos describió gran llanura encubierta por muchas flores. Ustedes lo recuerdan, ¿sí? Dijo que estuvo muy feliz con solo ver las pétalos volando en el cielo y oler la fragancia de las flores. Dijo que se le olvidó el paso del tiempo. Entonces, una vez que conocemos el leino del cielo podemos vencer toda la dificultad en esa tierra. Y nuestros padres están guiándonos a este lugar hermoso y decía conseguir a los hijos verdaderos que puedan tener un corazón asimilado con Dios. Entonces, deberíamos ser hijos verdaderos grabando este amor de Dios en nuestro corazón. Pero hay algunos que confesan que no pueden creer en esto. Tienen dudas pensando cómo una figura amasada por el polvo podrían llegar a moverse. No obstante, cuanto más acumulan en el conocimiento y la sabiduría, los seres humanos pueden producir un robot parecido al hombre. Crean la computadora imitando el cerebro de los humanos y produjeron el órgano o la piel artificiales. los hombres pueden hacer esto. Entonces, ¿cuál es la razón por la que nuestros padres no podían hacerlo? Porque la gente tiene un límite en su pensamiento, pero no podían creer en Dios. Entonces, para liberarse de este límite, nuestro padre nos ha permitido ver las obras milagrosas en estos días también. Yo quiero compartir un ejemplo. Hay unos que sufrían por la diferencia de la longitud de ambas piernas por causa de accidente de tráfico o la polio. Pero entre ellos, unos visitaron al pastor principal y la longitud de sus piernas se volvió igual luego de recibir la oración del pastor. La pierna corta se alarga 2, 4, hasta 8 centímetros. De hecho, la pierna izquierda de la diaconisa Song Yi-Gyeong de la iglesia y Central Mammin es más corta que la derecha a causa de la paralisis cerebral. La diferencia de longitud fue 4 centímetros. Cuando estemos de pie, ambos pies deberían estar sobre el suelo. Pero para poner ambos pies sobre el suelo, en el caso de que la pierna izquierda es más corta que la derecha, hay que inclinar la parte superior del cuerpo y la pelvis hacia derecha. y en esta postura para ver al frente, la columna debe inclinar hacia derecho y tenía que coger esta hermana y fue difícil estar de pie o andar por mucho tiempo debido a la columna y pelvis deformadas. Mientras tanto, participó en la cruzada en el año 1997 y luego de recibir la oración del pastor principal, llegó a estar de pie correctamente y ya que se alargó la pierna corta. Luego de la columna desformada por la pierna corta se extendió, la pelvis desformada también se volvió normal y creció 3 centímetros. Para extenderse una pierna corta hay que alargarse el hueso primero. Además, no solo el hueso sino el músculo, nervios y tejido de piel también deben crearse de nuevo. pero deberían alargarse exactamente según la longitud se alarga la pierna. Pero por la fuerza de los humanos no pueden hacerlo. Pero en el momento que recibe la oración nuestro Padre Dios le permitió alargarse la pierna a través de la obra de creación. Hablos hermanos, según el pensamiento de los humanos no podrían entender la obra milagrosa de Dios. Entonces, aunque nuestros pensamientos son diferentes de la verdad deberían aceptar al pensamiento de Dios quebrantando nuestro pensamiento. Cuando Adam fue hecho por primera vez su apariencia es muy similar como una persona adulta pero todavía no ha conocido nada su estado mental fue como un niño. Por eso nuestro Padre Dios lo guió al jardín de Eden y acompañaba por mucho tiempo para enseñar el conocimiento espiritual. A través de esa enseñanza Adán tuvo los requisitos para dominar y conquistar todo como el rey de la naturaleza. Hay un versículo que puede mostrarnos la sabiduría de Adán. Génesis capítulo 2 versículo 19 dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda vestida del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre. Aún los algólogos de esta época les será imposible recordar la carterisca y figura de todos los aves de esa tierra. Mientras yo preparo este mensaje se me acordó a un recuerdo cuando yo estaba en la primaria un día mi hermano menor estaba estudiando y en ese momento yo estaba con mi madre también la segunda de estudio fue el idioma coreano y había una pregunta que le hace a los estudiantes pensar creativamente y la gente normal no piensan que esta pregunta es para es para dar un nombre a un animal y en ese momento fue difícil para mí y dar a un nombre a cada bestia en el libro de texto pero después de leer Génesis me di cuenta de que cuán sabio fue el Adán y Dios dijo a Adán crucifica y multiplicaos llena la tierra y soscala y señorea en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra aquí soscala tierra significa que conquiste no sólo la tierra carnal sino indica que eso busca el leino espiritual el segundo cielo en donde vivió Adán y todas las cosas del leino espiritual también y a través de la potestad otorgada por Dios Adán reinaba el segundo cielo el globo y todo el leino espiritual algunos piensan que Adán comió el fruto de árbol de la ciencia del bien y de mar y cometió pecado justo después de que fue creado sin embargo tratemos de pensar como el ley de la naturaleza que era muy sabio se olvidó la palabra de Dios tan pronto la verdad no fue así por otro lado otros otros puedan preguntar así cómo estaría si Adán hubiera vivido en ese globo desde el principio ya que habían tenido que venir a esta tierra para estar en medio del cultivo de humano razón por la que no lo hizo así es por el amor de Padre Dios el primer hombre Adán fue una existencia amorosa que creó a su imagen fue una existencia muy hermosa Dios que había sufrido mucho por causa de la traición de Lucifer que había recibido gran amor de parte de Dios Dios quería amar a Adán y también quería recibir el amor de parte de Adán quería recibir la consolación de parte de Adán y quería sentir la paz al ver a Adán por supuesto hay muchos arcángeles y los ángeles alrededor de nuestro Padre Dios pero tal como dijo antes lo que quiso Dios fue el amor y la consolación de parte de Adán creado a a través de Adán quiere recibir la alabanza también por medio de su existencia quería recuperar la herida en su corazón y el sentido de vacuidad por Lucifer entonces como podía dejarle vivir en esa tierra justo después de crearlo Dios preparó el jardín de Edén en donde podrían comunicar y compartir el amor sin límite y guiándole a este lugar acompañaba por mucho tiempo además hay otra razón Nuestro Padre Dios supo bien cuán doloroso el cultivo humano que Adán deberían sufrir la tristeza y el dolor la enfermedad y la muerte esperaban a Adán entonces el corazón de nuestro Padre Dios fue muy doloroso que deberían enviar a Adán sin embargo tuvo que enviarlo por lo tanto nuestro Padre Dios guió Adán el jardín de Edén para acompañar con mucho tiempo compartiendo el amor antes de iniciar la creación del humano Adán de vez en cuando vino a esta tierra el jardín de Adán es como una casa para Adán y el globo fue una finca quiero explicar poco más sobre el jardín de Edén a ustedes quiero darles un tiempo de descanso que puedan pensar este jardín mientras escuchen lo que les expliquen al oír la escena del jardín de Edén espero que puedan imaginar lo más que puedan hacer Amaros hermanos ahora ustedes están en la llanura llena de los árboles frescos y las hierbas y están acostados cómodamente recibiendo el rayo del sol que le hace sentir la paz al ver arriba se extiende el cielo que las nubes blancos como algodón flotan en el fondo azul el aire es muy fresco más allá se extiende el lago hermoso que brillan por las luces reflejadas del sol mientras disfrutan del sol cerrando los ojos la fragancia de las flores toca la punta de nariz suavemente vuelan las aves de varios colores en el bosque cantando hermosamente que ningún instrumento de esta tierra puedan imitar alrededor de ustedes están juntos con los que aman solo con estar juntos sin palabras sienten paz y felicidad y charlan con gozo y felicidad y acerca de ustedes se preparan varias comidas ricas y las bebidas aromáticas que agradan la lengua espero que los estudiantes puedan imaginar la casa de oración de paso principal a veces pueden sentir la fragancia dulce y los pétalos huaves hasta la saciedad acostándose sobre la césped blanda también pueden disfrutar de la playa en donde brillan los granos de arena y fresca pueden nadar como los peces también los venados y conejos y ardillas estos años están bonitos están jugando delante de ustedes y en el mar y lago y se pueden ver y varios peces de varios colores mirando esas escenas tan rosa ustedes pueden tener la paz ahora pueden imaginar eso se hace y las personas modernas tienen mucho trabajo están muy ocupados y siempre sueñan de descansar pero el huerto de Edén es un lugar tan pacífico y perfecto las huerto de Edén tiene esta vida todos los días pueden comer todos pueden hacer todo como quiera no tiene preocupación ni angustia solamente tiene paz y alegría todas todas las cosas están en control de Dios Padre por lo que sin trabajar nada puede tener esta abundancia por eso ustedes saben muy bien sobre la nueva por lo que no quiere ir al paraíso ni huerto de Edén a pesar de esto huerto de Edén es un mundo perfecto y hermoso creo que saben muy bien y las personas de huerto de Edén no llevan las ropas porque ellos no tienen ninguna maldad además el ambiente de huerto de Edén era perfecto por lo que no necesita llevar las ropas no hay espinas no hay insectos y no hay hierbas venenosas por lo que no necesita ropas además no está frío ni calor y eso no necesita la ropa por eso algunos llevan las ropas porque son los líderes aunque no necesita llevar las ropas y para poner una diferencia entre jerarquía y los líderes llevar las ropas hermanos en el huerto de Edén no hay muerte no hay enfermedad por lo que si nace un hombre y vive para siempre eso si hace algunas personas están buscando ese huerto de Edén dentro de la tierra pero esfuerzo no tiene sentido en el huerto de Edén hay muchos árboles centro de huerto de Edén había el árbol de la vida y el árbol de la ciencia de bien y de mal Génesis capítulo 2 versículo 9 dice y Jehová Dios hizo nacer en la tierra todo árbol deliciosa a la vista y bueno para comer y también el árbol de la vida en medio de huerto y el árbol de la ciencia de bien y de mal entonces porque Dios puso estos árboles centro del huerto de Edén centro del huerto y es un lugar tan alto por lo que toda la gente podía ver muy claramente la razón porque Dios padre puso esos árboles porque hay gran importancia esos árboles por eso después de comer el árbol de la ciencia Adán y Dios padre bloqueó este lugar con vallas porque para que nadie pudiera comer más pero las personas de Edén podían visitar como un sitio histórico para aprender del pecado de Adán quiero explicar por un momento sobre los árboles árboles árbol de la vida árbol de la ciencia de bien y del bien y del mal tiene muchas ramas y hojas también tiene muchos frutos abundantes por lo que Génesis capítulo 3 versículo 6 dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol curiable para alcanzar la sabiduría además los frutos eran tan grandes y creo que puede ser un tamaño de melón en esta tierra además y sabrá muy bien y echa la fragancia tan deliciosa tan buena eso y cuando come puede sentir un sabor como desconella dentro de la boca pero esos árboles eran muy diferentes y por ejemplo el árbol de la vida el fruto del árbol de la vida y tiene una forma de manzana y color es rojo al contrario el árbol el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y parece un melocotón y también el color de rosa gracias a esa diferencia y no está confundido para discernir la diferencia de estos árboles además y eso las personas pueden discernir muy bien la diferencia de dos árboles y eso no está confundido entre dos árboles es decir no se equivocaron nunca en comer el árbol de la ciencia del bien y del mal Dios para trajo a Adán al huerto de Edén y permitió todo en el huerto de Edén y en la tierra Adán podía hacer todo podía tomar todo y podía comer todos los frutos del árbol había única prohibición el huerto del perdón el árbol de la ciencia del bien y del mal en ese capítulo 2 versículo 16 al 17 dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día de que el día que de él comieras ciertamente morirás es decir sin permiso Adán podía hacer todo podía comer todo al principio Adán y Eva guardaban bien este mandamiento pero transcurriendo los años innumerables ellos no podían tener en cuenta la palabra la palabra de Dios Padre Ángeles obedecía incondicionalmente a la palabra de Dios pero las personas tenían libre albedrío por lo que voluntariamente podía obedecer o no Dios Padre quería que Adán obedeció a él con su amor con respeto pero Adán y Eva abandonó esta expectativa de Dios transcurriendo mucho tiempo él no podía tener en cuenta la palabra de Dios Padre y eso con su libre albedrío comió del árbol de la ciencia del bien ahora preguntamos el huerto de Edén es un mundo espiritual como se puede además Adán no tenía ninguna maldad pero como podía desobedecer a Dios el mundo del huerto de Edén es un mundo de la luz y eso ningún enemigo diábolo podía entrar pero Satanás es una cosa y onda eléctrica como onda eléctrica puede lanzar su signo signo adentro del huerto de Edén pero Adán no tenía ninguna maldad y eso no podía aceptar ese signo eso no podía cometer el pecado pero deberás cometer el pecado porque había una razón aunque ambiente era perfecta y eso Adán no podía cometer el pecado pero Adán tenía un libre albedrío por lo que por sí mismo si aceptó la carne entonces podía cometer el pecado aunque ambiente era perfecto espiritualmente pero sí pero sí voluntariamente aceptó la carne en su corazón entonces la carne podía entrar en su corazón además Adán fue creado en polvo polvo puede ser cambiado si mezclamos otro polvo por lo que si sembramos la carne nacera la carne entonces ¿por qué Adán dejó su corazón? para entender esto debemos entender el corazón actual el corazón entonces de Adán Adán podía gozarse de muchos años de todas las cosas gracias a Dios Padre por mucho tiempo y tenía gran potestad por lo que perdió la atención espiritual además era el señor de toda la criatura gracias a Dios Padre él estaba estancado espiritualmente y eso empezó a buscar nuevas cosas además quería ser un ser espiritual como Dios porque él fue creado en polvo eso y tenía un respeto demasiado para las cosas espirituales además no experimentaba nunca la muerte por lo que aunque Dios Padre dijo ciertamente morirá si comiera el árbol de la vida y Adán no tenía temor sobre la muerte eso con libre albedrío y dejó su corazón y desobereció y comió el árbol de la ciencia de la vida entonces ¿cómo ellos desobereció? ¿cómo comió el árbol? sobre esto consultamos juntos hasta comieron y de la ciencia del bien alemán Adán perdón la serpiente hizo un gran rol porque serpiente tentó a Eva serpiente era tan astuta por lo que pudo leer bien el corazón de Eva la astucía y significa la prudente si entendemos bien eso si un hombre astuto cambia entonces puede ser un gran prudente y eso puede ser el instrumento de Dios eso cuando la serpiente tienta a Eva y Eva perdió la atención espiritual en nuestra vida cristiana también normalmente la satana quiere usar a nuestros vecinos y familias para atentar a nosotros nuestra familia nuestro amigo nuestro amor serpiente está con Eva un día serpiente preguntó a Eva en este capítulo 3.1 con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto en una frase nosotros podemos sentir la astucia de serpiente porque en esa frase hay muchas trampas para atentar a Eva eso cada expresión tiene gran trampa y el pastor nos explica muy detenidamente esas trampas de serpiente debemos entender esto porque satanás usa la misma cosa y eso cuando entendemos esa trampa podemos evitar la tentación de satanás el pastor nos explicó cuatro cosas en esta frase y este va a ser largo eso si quiere entender más profundamente por favor leo otra vez la palabra del pastor principal en el estudio de Génesis del pastor principal primero serpiente uso con que debido a esa conjugación conjunción y al oidor empezó a dudar porque si alguno nos pregunta de verdad seguro es real entonces empezamos a dudar otra vez lo que creíamos es decir con esta expresión con que serpiente trataba de poner una duda en la mente de Eva y luego serpiente expresó os ha dicho aquí dijo no te ha dicho sino os ha dicho es decir con expresión os y comentaba también Adán y luego expresó todo árbol del huerto si serpiente hubiera preguntado y Dios prohibió de comer comer de ciencia de bien de mal entonces Eva y responde habría respondido no así entonces serpiente no tenía más oportunidad de tentar más eso y pregunto todo árbol del huerto por lo que Eva debía responder negativamente eso y debido a esta respuesta serpiente podría tener una más oportunidad de tentar y si Eva hubiera respondido exactamente diciendo que Dios Padre me permitió todo árbol pero y árbol de ciencia del bien y del mal no si hubiera dicho exactamente entonces Satanás no podía decir más además en último y serpiente dijo os ha dicho y te verás y Dios Padre no dijo a Eva sino a Adán pero ahora dijo os ha dicho usando y Satanás quiso hacer a Eva sentir la igualdad con Adán es decir puso un orgullo corazón orgullo en Eva a después Génesis capítulo 3 versículo 2 al 3 dice y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis dentro en el centro del huerto ya había el árbol del esencia del bien y del mal también y árbol de la vida pero Eva dijo solamente el fruto del árbol que está en medio del huerto es decir muy vagamente expresó y no dijo sobre el tipo del árbol además dijo ni le tocáis no tocaréis sobre esto tampoco Dios Padre dijo y así y Eva respondió y muy vagamente por muchos por muchas veces muchas veces y serpiente trataba de tentar a Adán y debido a esto poco a poco Eva abrió su corazón y eso luego fue tentado por completo nosotros también si dejamos nuestro corazón poco a poco entonces algún día podríamos ser tentado por Satanás eso y la Biblia dice sobre toda cosa guardar su corazón como esa palabra debemos guardar nuestro corazón no debemos dejar nuestro corazón nunca al mundo eso como palabra de su Padre ellos y tenía la muerte por eso no murieron inmediatamente después de comer el fruto de la ciencia pero espiritualmente murieron inmediatamente hermanos las personas Adán y Eva podía comunicarse con Dios pero después de la muerte del espíritu no podían comunicarse más después el alma ha sido señor de ser humano por lo que por causa de ese alma y a través de ese alma Satanás podía controlar a los seres humanos después de morir sus espíritus y Adán y Eva empezó a tener pensamientos carnales después de comer el árbol de la ciencia del bien ellos se dieron cuenta de sus nudes empezó a tener una vergüenza es decir empezó a tener pensamientos carnales por lo que cubrió su cuerpo con hoja de higo y quería evitar y no quería ver a Dios de veras Dios Padre ya sabía de antemano el pecado de Adán y violencia también entendía su pensamiento carnal pero ahora Dios Padre apareció y llamó a Adán no para juzgar sino Dios Padre quería huir porque Adán desobedecido y quería huir su arrepentimiento es decir quería dar una oportunidad de arrepentimiento si pensaba la divinidad de Dios entonces él podía castigar inmediatamente porque es Dios pero como Padre Dios Padre tenía humanidad por lo que quería dar una oportunidad de arrepentimiento pero Adán no podía entender ese amor de Dios después dándose cuenta que estaba desnudo y eso no quería ver a Dios eso Dios Padre preguntó en Génesis capítulo 3 círculo 11 quien te enseñó que estabas desnudo has comido de árbol de que yo te mandé no comieses era la última oportunidad como si no supiera Adán preguntó otra vez a Adán para dar una oportunidad de arrepentimiento es decir quiso oír la confesión de Adán pero Adán no pudo tomar aquella oportunidad en este capítulo 3 versículo 12 dice el hombre respondió la mujer que me diste por acompañar a medio del árbol y yo comí Adán era el líder y era el esposo de su mujer por lo que debía tener responsabilidad pero realmente echó la culpa a su mujer además dijo y la mujer que me diste por acompañar a medio del árbol es decir él quería decir si Dios no le hubiera dado a mi aquella mujer entonces yo no habría comido es decir echó la culpa a Dios hermanos ahora debemos pensar en el lugar de Dios Dios Padre dio todo dio potestad y amor pero Adán comió el pecado además echó la culpa a Dios Adán debía armentirse en aquel momento pero no y nadie se armentió Eva también echó la culpa a la serpiente eso por fin Adán Eva y serpiente y toda la criatura bajo Adán fueron maldecidos juntos la serpiente también fue excusada de ver y transformó muy horriblemente y debía mover debía andar sobre su pecho además debido a esta maldición el amor entre los hombres y mujer también fue transformado carnalmente y se empezó a tener amor carnal y con este amor carnal causaba gran dolor en nuestra vida Adán podía tomar todas las cosas sin trabajar y gratuitamente pero desde aquel momento debía trabajar con sudor para comer para tener frutos hasta aquel momento tenía la vida tan cómoda pero desde aquel momento debía trabajar tan duro no solo esto sino también debido a la maldición a Adán todo el mundo toda la naturaleza también fueron maldecidos y se empezaron nueva enfermedad y nuevas bacterias y espinos y carlos y todo el mundo las personas debían vivir en medio de la maldición y sufrimiento por causa de diablo y satanás amados hermanos ahora mucha gente tiene una pregunta ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el mundo de Edén? por ejemplo cuando los padres crían a sus niños los bebés los bebés de dos años tres años quieren comer todas las cosas que toman sus manos eso aunque los padres enseñan correctamente los bebés no entienden la enseñanza de los padres por lo que los padres quitan todas las cosas peligrosas para su bebé pero Dios ama a Adán ¿pero por qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal ante Adán? además el centro del hueso de Adán se vio muy bien debido a esto Adán comió de veras debido a esto todas sus descendientes también han sido pecadores si no Dios Padre no hubiera puesto no hubiera puesto entonces Adán no habría comido y habría vivido hasta ahora en el hueso de Adán ¿pero por qué Dios Padre creó este árbol? Dios Padre no sabía antemano sobre la desobediencia de Adán entonces Dios Padre no puede ser omnipotente omnisciente Dios no amaba a Adán de veras amo creo que usted ya sabe la respuesta la razón la razón por qué Dios puso ese árbol es que ama realmente a Adán es decir Dios Padre quería hacerle a Adán sentir la felicidad verdadera el huerto de Adán era perfecto mundo perfecto y abundante no tenía ninguna falta viviendo en este lugar Adán podía tener una vida tan abundante y tenía gran potestad donde quiera podía ir y donde cualquiera podía hacer todo viviendo en este mundo Adán estaba tan feliz nadie respondió creo que usted ya sabe la respuesta Adán no podía sentir la felicidad más exactamente para Adán no necesitaba una expresión la felicidad porque no tenía concepto de la felicidad porque no tenía infelicidad tampoco de ese nacimiento supongo que un hombre no tenía ninguna enfermedad de ese nacimiento entonces ¿cómo podría entender el dolor de la enfermedad? porque no tenía experiencia tal persona no puede agradecer por su salud en todos los campos también gracias a la maldad podemos entender el valor de la bondad gracias a las tinieblas podemos entender el valor de la luz gracias a la pobreza podemos agradecer con nuestra riqueza con odio y el amor tiene más valor es decir si no odiaba nunca entonces no podría sentir amor ahora podemos entender una cosa tan importante para entender algún valor debemos experimentar lo opuesto es decir la importancia de relatividad es la razón que recibimos el cultivo de la humanidad viviendo en el huerto de la edad Adán no tenía esa relatividad porque en el huerto de la edad no había enfermedad ni bacteria no había muerte solamente vida eterna además Adán podía hacer todas las cosas como quiera irónicamente no tenía ninguna infelicidad por lo que no tenía felicidad la razón por qué se obedeció porque no podía haber ningún muerte por lo que no tenía ningún temor en muerte Dios Padre amó realmente a Adán y eso dio todo pero de veras Adán aunque agresió por fuera con su boca pero no agresió en lo profundo del corazón eso normalmente los hombres de huerto de Edén no tenía ningún gozo alegría en su semblante antes vimos una pintura de huerto de la persona de huerto de Edén son muy guapos pero de su semblante no podemos leer alegría y felicidad parece muy guapo y parece un rostro tan perfecto pero en su semblante no podemos leer ninguna alegría ni gozo Adán era así pero después de comer del huerto de Edén fue expulsado del huerto de Edén y luego toda la situación cambió hambriento frío calor muerte despedida toda la tristeza empezó a experimentar debía trabajar con su mano debía trabajar para soportar a su familia antes no sintió nunca hambriento y cansancio pero sin comer empezaron a tener un hambre además un día su hijo mató a su hermano es decir experimento la muerte debido a esto pudo sentir profundamente el resultado del pecado gracias a esta experiencia Adán empezó a armentirse profundamente debía empezar desde el principio al principio tenía gran temor y se armentió se armentió mucho porque comió porque comió el árbol del ciencio del bien y del mal pero no podía hacer nada con ese armentimiento y eso empezó a cambiar de idea y empezó a agradecer a Dios Padre porque Dios Padre le permitió nueva vida eso para armentirse y toda la vida hasta su muerte se esforzó a armentirse y vivir diligentemente viviendo día por día Adán pudo darse cuenta de la felicidad que tenía en el verso de Edén también amor de Dios amores hermanos si no pudiera sentir la felicidad en nuestra vida entonces la comodidad no tiene sentido aunque debe trabajar tan duro a través del trabajo puede sentir la felicidad entonces su vida tiene más valor los padres también en Corea del Sur y todos los hombres deben ir al servicio militar eso los padres se preocupan mucho por su hijo eso en el caso de los hijos quiere evitar este servicio militar pero los padres aunque por fuera se preocupan mucho pero quiere enviar a su hijo al servicio militar y luego después de enviar a su hijo y lagrimean mucho por causa de preocupación todos los hombres circulares y sirven en servicio militar pero los padres lagrimean mucho después de enviar a su hijo en el servicio militar porque se preocupan mucho y se preocupan por la salud de sus hijos no podía evitar ese servicio militar pero y los padres quieren que sus hijos puedan ser más quieren ser un hombre mejor la relatividad es así Dios Padre también Dios Padre entendía la importancia del cultivo de la humanidad eso en una parte de su corazón sentía una lamentación por lo que siempre se preocupaba por Adán y por sus descendientes eso cuando Adán fue expulsado Dios Padre le dio un vestido de piel para expresar su amor gracias a ese sacrificio y amor de Adán y Adán y Eva se dieron cuenta del amor de Dios Padre y se arrepentieron profundamente eso viviendo diligentemente con arrepiento eso gracias a esto pudo recibir la salvación y pudo entrar al paraíso antes de la muerte Adán confieso esperando el reino de los celos y yo quiero presentar esa confesión de Adán me preocupé como viviría pero ya he llegado al momento de ir al Padre otra vez como viviría no supe nada al principio pero el Padre me dio gracia como siempre el Padre me dio esperanza coraje y fortaleza para que yo pudiera sobrevivir he podido comer sin hambre y viviendo con amada familia he podido entender el significado de lágrimas de gozo y de la felicidad pues la vida en esta tierra no es tan dolorosa ni triste ahora el Padre me llama y voy a volver a él me parece estar soñado otra vez le confesaré mi imprudencia al Padre y pediré perdón por su dolor por causa de mí y también expresaré mi agradecimiento amores hermanos debido al cuerpo debido al árbol de la esencia del bien y del mal Adán empezó a experimentar infelicidad pero gracias a esto pudo entender la felicidad que tenía antes pero a que momento ya estaba tarde no podía volver al huerto de Edén con el entendimiento no solo Adán sino también sus hijos también debían morir en el infierno y debían ir al infierno entonces que debemos hacer los seres humanos como puede evitar la muerte eterna había una manera porque Dios Padre ya sabía de antemano el pecado de Adán y eso ya preparó el camino de la salvación sin violar la ley espiritual Dios Padre y quería salvar a los pecadores eso desde creación antes de creación Dios Padre preparó sobre esto yo explicar en el sermón próximo quiero decir la conclusión amados hermanos hoy yo explique como Dios Padre creó a los hombres y hizo cultivo de la humanidad yo explique su sacrificio y el amor también yo explique sobre huerto de Edén y su vida y también sobre la desobediencia de Adán y Eva y su maldición también explique la razón porque Dios Padre puso el árbol de ciencia y de bien y de mal para la relatividad y felicidad gracias a esta relatividad nosotros podemos entender la felicidad cuando entramos en el río de los cielos podemos agradecer a Dios Padre con corazón profundo creo que usted ya sabe esta razón de cultivo de la humanidad cuando entendemos esta providencia que está en el árbol de la ciencia y de bien podemos sentir más profundamente el amor de Dios Padre porque Dios Padre quiere dar a nosotros la felicidad verdadera cuando entendemos ese amor podemos agradecer a Dios Padre entendiendo ese amor debemos asemejarnos al corazón de Dios Padre para ir a la nueva soledad en este proceso en el cultivo de la humanidad a veces sentimos una vergüenza por causa de la falta y maldad que está en nuestro corazón pero entendiendo el amor de Dios Padre debemos cambiar debemos mantener la santidad esta cara de la santidad yo oro en el nombre de nuestro Señor Cristo a todos ustedes meditando la palabra de Dios y oramos oramos juntos recibamos la oración por los enfermos por favor coloquen su mano en la parte de la doloridad de su cuerpo y si no están están enfermos por favor coloquen su mano en la parte sobre su pecho Aleluya Dios por el uso de amor pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión extiende tu mano oh Dios y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo por el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda quita de ello todas sus cargas y suprimientos quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies las viseras y los intestinos cada coyuntura y todo nervio tejido y célula manifiesta el poder más alto de la creación yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo y diablo y Satanás a toda enfermedad virus y bacterias toda debilidad fuera toda enfermedad contagiosa fuera toda enfermedad terminal endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo sean limpios sean fortalecidos que haya sanidad en todo tipo de cáncer gastrílicos cáncer pulmón áutero cáncer intestinal cáncer de la piel sida leucemia apoplejía cerebral enfermedades cardíacas pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer hipertensión diabetes enfermedades de la piel emplemación que la polio parálisis artritis hernia los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas que todo dolor rumbago dolor de cabeza y todo tipo de neulagia desparezca que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desparezca que todo esfrío grife fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios epilepsia autismo depresión crisis nervios y todo tipo enfermedades mentales fuera que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones Dios Padre te pido por el poder más alto de la creación que todo aquello que se débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez que toda parte que está paralizada y sea liberada y que los paradigios tuidos y cojos caminen y salten que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare que los que tienen pruebas para oír puedan oír bien que los ciegos puedan ver que los sordos puedan oír que los mudos empiezan a hablar Padre bendice aquellos que no pueden tener hijos restaura los huesos rotos y es perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos limpia por el fuego espiritual a los que son adictos a alguna droga narcótico sustancia tóxica o venenosa le viven los nervios y las células muertas que toda oscuridad y tiniebla sea echada fuera y que todo espíritu maligno salga fortalece para que puedan despararse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todos en su vida les vaya bien responde a los deseos de su corazón a su clamor a sus oraciones aumentarles la fe la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas de evangelio protegerlos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes protege a todos sus hijos en sus hogares trabajos y negocios con el muro del fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente bendícelos en su entrada en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan deprestar a muchos y nunca pedir prestado que a tus hijos para que tus puedan dar de gloria en todo lo que hagan manifieste tus obras para que con sus labios puedan testificar lo he conocido he conocido a Dios y me ha respondido Dios Padre te doy gracias toda la gloria sea para ti y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Amén